La democracia A la García Ceres, tú eres de esperanza, el Perú te necesita Y con el hambre habrá en nuestro pueblo la necesidad y trabajo A la García Ceres, presidente del Perú A la García Ceres y el gran Vitor Raúl A la García Ceres, presidente del Perú A la García Ceres y el gran Vitor Raúl Diga lo que diga, a la Uterá Hermanos de los chapis, este país es ladrón y amor Para mucho, gracias Quedan acá, para retirarnos de este lugar Estos momentos lanzan el sol No llores, Cholita, de más calor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!